Contentos por esta inauguración y bueno, una ciudad pujante como Río Cuarto, indiscutiblemente tener emprendedores de esta característica es muy bueno y bueno, la posibilidad de agregar valor, que para nosotros es importante, transformarnos de graneros a supermercados del mundo es fundamental. La posibilidad del valor agregado de tanto se había hablado, ¿no? Sí, lo que la gente no entiende es que de pronto dice el agregado de valor es cuando tener la materia prima hacia adelante. Y hacia atrás no se da cuenta que hay mucha gente que está trabajando para lograr esa materia prima, para poder hoy, por ejemplo, para poder transformar la proteína vegetal, para que la gente entienda, para transformar lo que producimos de soja, la proteína de soja en animal, necesitamos de empresas que hagan núcleos como hace Biofarma. Bueno, y no solo hace, sino que quiere hacer más, porque ve una Argentina con una posibilidad enorme. Si tenemos posibilidades de abastecer el mundo, así que por eso me parece muy buena toda esta iniciativa que tiene Biofarma, y bueno, felicitar también a toda la gente local, porque van a tener mucha más mano de obra y más actividad económica.